Pero, 12-09, ahí está Cristina al lado de su abogado. Está en bastantes filas más atrás. El abogado de Julio De Vido, ahí está el ex ministro Julio De Vido. Está Lázaro Báez al lado de Julio De Vido. Cristina, ¿quién se sentó varias filas más atrás? La pregunta es si ella podía elegir de silla. No, creo que estaba asignado el lugar de la expresidenta. Lázaro Báez y su letrado.